¡Bienvenidos a Earth Knows! Benito Juárez es el personaje más importante de la historia de México. ¿Sabes por qué? Quédate para averiguarlo. Benito nace el 21 de marzo de 1806 en un pueblito de Oaxaca llamado San Pablo Gelatau. Era hijo de Brígida y Marcelino. Además, tenía tres hermanas, Josefa, Rosa y María. Tristemente, Benito tenía muy mala suerte debido a que sus tres años se mueren sus dos padres y él, junto con sus hermanas, se van a vivir con sus abuelitos. Pero a los pocos años, también sus abuelitos mueren. Y sus hermanas se casan dejándolo, solo con un tío llamado Bernardino. Se dice que Benito, cuando era muy pequeño, perdió una oveja y por miedo, decide huir a la ciudad de Oaxaca. Se queda con su hermana Josefa, que trabajaba para un señor llamado Antonio Maza, quien tenía una hija llamada Margarita, con la que en un futuro se casaría Benito. Pero nos estamos adelantando muchísimo. Regresamos con Benito, que quería estudiar. Empezó como aprendiz encuadernador en una iglesia con Antonio Salanueva. Después, estudia en la escuela real, de donde se sale por la discriminación. En esa época, a los seminaristas los apoyaban con su educación. Y además, los trataban muy bien, por lo que, con el apoyo de Salanueva, entra como seminarista. Era un excelente estudiante, pero llegó un momento en el que querían que estudiara para ser sacerdote, lo que Benito no aceptó, y él abandona el seminario para estudiar Derecho. Ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y, a los 28 años, se convierte en abogado. Una historia que se cuenta, es que se le pidió representar un papel en una obra en latín, y para verse como romano, se pintó la cara de blanco, y eso hizo que se burlaran de él. Pero cuando empezó a hablar en latín, lo hizo tan bien, que todos aplaudieron. Siempre se preocupó por los derechos de los campesinos, y eso lo animó a participar en la política. En 1831, Benito Juárez fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, y después, diputado al Congreso del Estado, y en un año, gobernador de su Estado Natal. Cargo en el que permaneció hasta 1852. ¿Puedes creerlo? Durante esta época, se casa con Margarita Maza, y también, se vio obligado a exiliarse en Cuba, debido a los conservadores guiados por el general, Santa Ana. Si quieres saber más sobre los conservadores y liberales, déjalo en los comentarios. Tiempo después, ante la derrota de Santa Ana, y el triunfo de Juan Álvarez, en la Revolución de Ayutla, surge una nueva constitución en nuestro país, la Constitución de 1857. A los 51 años, Juárez fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que de acuerdo con la nueva constitución, lo convertía en vicepresidente de la República, y sucesor del presidente Ignacio Comunfort. Sin embargo, Comunfort pactó con los conservadores, y Juárez fue encarcelado durante unos pocos días. Finalmente, Juárez queda como presidente, porque Comunfort niega la constitución que había jurado el 11 de enero de 1858, pero no sería tan fácil, en ese momento, comienza la guerra de reforma. En agosto de 1867, Benito Juárez convocó elecciones, y presentó cinco enmiendas a la constitución, para reforzar los poderes presidenciales. Fue reelegido sin dificultad. Ya enfermo, Benito Juárez decidió presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en 1871. El 18 de julio de 1872, cuando el general Díaz se había vuelto a oponer a su gobierno, una angina de pecho terminó con la vida de Benito Juárez. Este es un resumen de la vida de Benito Juárez, espera el próximo video para saber de lo que hizo. Ahora que conoces su vida, ¿piensas que fue de los mejores presidentes de México? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo, y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Gracias!